Desde el gobierno municipal de la ciudad de Tuluá a través de la Secretaría de Hacienda, se informa que si cancelas antes del 31 de octubre, colocándose al día con los impuestos predial, industria y comercio y multas de tránsito, los ciudadanos no pagarán interés por mora ni sanciones y tendrán un descuento del 20% del capital de la deuda. Si invitamos a la ciudadanía tulueña a que venga a la administración municipal, se acerque y conozca de los alivios tributarios que tenemos en las rentas, en predial, en industria y comercio, en multas, en sanciones, en acuerdos de pago, un 20% de reducción en su capital y el 100% de los intereses. Hago un llamado al tulueño para que se acerque y siga contribuyendo con el desarrollo de nuestra ciudad. Estamos manejando el horario de 7 y media a 6 de la tarde, jornada continua. Queremos decirle a la comunidad que también virtualmente a través de nuestros correos institucionales pueden solicitar cualquier trámite que necesiten de la Secretaría de Hacienda. Aproveche estos alivios y siga contribuyendo al desarrollo de nuestra ciudad.